¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita KingWin.net, si quieres saber más, link en la descripción. Hola, bienvenidos a un episodio más, Terraria. Only Indie Land. Tenemos muchas cosas que hacer. Es raro, no, no es raro, luego te acostumbras. A ver, tenemos muchas cosas que hacer, ¿vale? Hay que ir a la jungla, farmear clorofita para hacerme la armadura de tortuga y la de escarabajo. Así que voy para allá. Espera un momento, 5.46 de la mañana, misión de pesca. Hostia, es verdad, cambiadme la categoría, porfa. ¿Dónde está el tío de la pesca? ¿Y el pescador? ¿Y mi pescador dónde está? ¿Y mi pescador? Sí, se murió antes, pero tendría que haber llegado ya, ¿no? Tiene aquí dos habitaciones libres. ¿Dónde está el puto pescador? ¿Puertas, puertas, puertas? Tío, ¿neces más madera o qué? Tengo un pico rotísimo que me dio el golem. Malísimo el golem, por cierto. Bastante malardo el tío. Vamos a poner aquí unas puertitas, ¿no? Pum, pum, pum y pum. Eh, aquí le falta una antorcha. Y a esta también le falta una antorcha. Eh, le he quitado un... Vale. Ok. Me encanta este juego, tío. Es increíble. Pues nada. ¿No hay pescador? Me piro. Je, James T-Bird, el pirata ha llegado. ¿Te lo puedes creer? ¿Dónde está el tonto este? Ah, no. Ese es el pirata. No es el pescador. Está aquí, el bobo este. Este no es el pescador, joder. ¿Dónde está el pescador? ¿En qué has montado? Voy en montado un slime, chats. Voy montado en la reina slime con alitas. O sea, voy que flipas de fuerte. Mira mi arma, chats. Mira mi arma. Mira cómo está algo. Esto es muy feo, que flipas. ¿En serio, Citro? O sea, esto es la Terra Blade. Ah, no. Espera un momento. Vámonos a base otra vez. Esta es la Terra Blade. Una de las mejores espadas del juego. Espada Terra. 180 de daño. 15% de daño. Bla, 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 bla. Pociones. Necesito la poción para ver los recursos bajo la Tierra. No tengo, ¿no? ¿Cómo se hacía la poción de los recursos, tío? Creo que no tengo. Ha llegado el pescador. Poción espeleólogo. ¿Qué requiere la poción de espeleólogo? Agua embotellada, raíz y luz de luna. Raíz y luz de luna. Raíz, luz de luna. Raíz... Solo tengo una. Luz de luna no tengo. ¿Dónde se conseguirá la luz de luna? Pues si el gole se invoca fuera del templo, creo que entra en furia o algo así. ¿Dónde se conseguirá... ¿Dónde se conseguirá la luz de luna? En la jungla. Vale, bro. Gracias. Es que me tengo que hacer esta poción para poder buscar clorofita. Que si no Ah, mira esto, Shatz Mira esto Mira, tengo un tigrito Míralo Que pelea por mí Míralo Que bonito Un tigre de bengala Que bonito ¡No les pegue el retrasado! No ha pasado nada, ¿no? Hostias No ha pasado nada, ¿no? No ha pasado nada, no ha pasado nada Ha muerto uno solo Ha muerto uno solo Eh, un momento Es que me hace falta sebo, tío Vale, luz de luna, ¿qué es? A ver Es que aquí está ya Está el puto océano, tío ¿Qué coño era la selva? No, no, si sé lo que es, pero ¿Dónde coño está la puta selva, tío? Está para la derecha Esto no es selva, ¿no? Esto no es selva, ¿no? No, esto no es selva No, esto no es selva, tío Con el color más verde El color más verde es este Pero bueno, espérate Aquí también hay, mira A ver si esto está todo Contaminado Debe ser aquí Vale ¿Dónde es la cronofita, no? Esta montura es la hostia, ¿eh? Es que no me hacen falta No me hacen falta alas Vale, a ver si ¡Eh! Esto es luz de luna, creo, ¿eh? Ah, no Flor azul celeste Se usa para hacer el tinte cielo azul Me he hecho a los cojones No sé cómo es la luz de luna, tío Bueno, mira, clorofita Creo que me hace falta bastante clorofita Bueno, vamos a ver Solo... Ah, solo por la noche Eso es otra historia, amigo mío A ver si voy a ver un bulbo de plantera Y la mato Porque me apetece, la verdad ¡Eh! Bulbo de plantera Ah, luz de luna La he encontrado en el mapa Mira, mira La he encontrado en el puto mapa ¡Mírala! Dios, que vista de puto halcón ¿Dónde estaba? Ahí ¿Dónde estaba, tío? ¿La ha cogido? ¡Ah, no está! Ah, que realmente no está Me han engañado Me han engañado, tío Me han engañado Me han engañado Ah, paso de plantera, tío Es una mierda Tengo que esperar la noche, ¿no? Es que sin la poción esa no puedo No estaba madura Es que sin la poti, tío Buscar clorofita Sin esa poción No, no planto Tengo que hacerlo Pero me da un montón de pereza Porque no sé cómo se hace Creo que hay que poner Como bloques de tierra Y plantarla Me da un poco de pereza, ¿eh? No te voy a engañar Vale, esperar a que fuera de noche Para cogerla Ya Lo que es la clorofita Se reproduce también En la selva, ¿no? Tres por tres de lodo Con cloro al centro Ah, con clorofita Es que me da mucha pereza, tío Nithril Ay, mira La reina abeja Ups La reina abeja Se lo explico, ¿no? Ups, sin querer, ¿eh? La he matado sin querer ¿Qué me ha dado? Vara colmenera Me da pura mierda, tío ¿Cuánto clorofita tengo? 62 ¿Cuánto me hace falta? Me hace falta muchísima Para hacerme la armadura, tío Ah Bueno, me deja moverme, por favor Vale, ya haré lo de la plantación de clorofita Ya entendí cómo se hacen Pam, 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 pam Pam Buena pelea, bro La luna de sangre se alza Ay, qué pereza, ¿no? Es súper aburrido el evento de la luna de sangre Mira, luz de luna Nice Vale Qué pereza la luna oscura esta, tío ¿Qué más pide la poti? ¿Qué más pide la poti? Ah, mira, el de oro Vale Quítate, quítate Aquí está Pum, 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 pum Pum, pum Hago embotellada, voy a guardar Dejadme en paz Vale Lo voy a guardar aquí La luna de sangre está guapa Porque puedes invocar voces O sea, me da muchísima pereza este evento Pero Es un poco mierder No, no he hecho la frost moon No sé ni qué es Mira, aquí puedes pescar Vale Puedes aquí pescar Y pueden salir voces de aquí Hostia La mariposita de la De la emperatriz de la luz Eso es un boss, eh Pero es imposible para mí ahora mismo ¿Se ha ido? A ver Vale Crisopla A ver A ver si me sale el boss, tío Caja de madera Otra cajadita de madera Sebo de aprendiz Bien Me ha dado cuatro sebo de aprendiz Let's go Venga, hombre Pégame un boss, tío Mira, mira El Nautilus este Vaya murfeada, ¿no? Lágrima sangrienta Cubo de carnaza Invocar una de sangre Para frost moon necesitas Ectoplasma Lama de terror Y tela Kazuki Tengo la tela El ectoplasma Y la lama de terror No sé lo que es Eh, bulbito de plantera Espérate Esto, esto, esto es Ah, esto es cobalto De mierda Basura, eh Mineral Eh, cuando Cuando me farmeé Lo de la Kriptonita Iba a decir Cuando farmeé La mierda esta Voy a la dungeon La kriptonita Iba a decir La clorofila Que no quiero cobalto Bezoar ya lo tengo Fuera, fuera Fuera, fuera, fuera A ver, sí Yo después de esto Me hago un mundo en experto Bueno, ya tengo un mundo en experto Y luego Luego me lo quiero hacer En maestro también Porque me flipa este juego, tío O sea Por favor, me dejas moverme Gracias Dios, que difícil es encontrar Clorofita, tío ¡Hostias! ¡Hostias! Antes lo digo ¡Rico! Aquí hay más Hola, vuelve a Face ¿A qué? ¿A Facebook? Debe ser la única persona Que quiere que vuelva a Facebook Antorcha El oro lo voy a guardar Vale, tengo bastante clorofita Pero quiero más Quiero un poco más Vale Vale, un poquito más ¿Cuánto tengo? Doscientos y pico Vale Creo que estoy bien con esto, ¿no? Vale Cuarenta y cinco lingotes Nada más Súper poco, tío Vale Me toca hacer Lo de la tortuga ¿Cómo coño se hacía lo de la tortuga? Ah, con los caparazones, ¿no? ¿Dónde tengo los caparazones? Pup, 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 pup Caparazón de escarabajo Tenta calabazas, cinco octoplasmas, diez lingotes sagrados Eh, los lingotes los tengo Pero la calabaza, ¿cómo se consigue? ¿Dónde coño tengo yo los caparazones, tío? Aquí Vale Casco de tortuga Doce Veinticuatro Y diecin... No me va a dar para todo Me cago en la leche Me falta clorofita, ¿eh? Me falta clorofita, tío Me falta clorofita Me falta clorofita Me faltan nueve lingotes Nueve lingotes son cuarenta y cinco, ¿no? Sí Nueve lingotes son cuarenta y cinco Vale, pues nueve... Eh, no, espérate Sí, tengo ¿Me da para todo? ¿Me da para todo? ¿Qué cojones? No entiendo nadísimo a este juego Es difícil de entender, Shatz ¿Qué me da el set de la tortuga? Los atacantes también reciben el doble de daño Se reducen el 15% de daño sufrido Vale, y ahora me hago el del escarabajo, ¿no? 77 de armadura, chaval Mira, ahora tengo lo del escarabajo ¿Tú cómo lo has entendido? Jugando Yo lo he entendido jugando Leyendo los comentarios que me dejaban en YouTube Y leyendo la wiki, Shatz Y viendo vídeos O sea Escucha, pero ¿qué pechera me hago, tío? ¿Qué pechera me hago, tío? Cota de malla o coraza Porque hay una Es que una es más defensiva Y la otra es más ofensiva, ¿no? Una es como más tanque ¿Cuál es más conveniente hacerse? ¿Alguien me ayuda? ¿Con la decisión? Será más probable que los enemigos te ataquen Eso me da igual Lee el casco Ya está, estoy leyéndolo No me hice nada Ya, ya, Gasuki Ya te leí El más de terror ¿Pero cuál de las dos pecheras me renta, tío? Tengo que mirarlo en internet A ver cuál de las dos me renta Son monjeses distintos Y ya lo sé Pero están Pero que no puedo ver el bonus O sea Si no me la equipo No puedo ver el bonus Armadura Escarabajo Terraria O sea Si no me la equipo No puedo ver el bonus Mira, cota de malla Me da crítico y velocidad Ataque cuerpo a cuerpo Al golpe de un monstruo Se acumula hasta tres veces Y la otra me da resistencia De escarabajo Reducción de daño Cuando no estás en combate ¿Cuando no estás en combate? Se acumula hasta tres veces ¿Cómo hago esto? Los escarabajos aumentan la velocidad Y el daño cuerpo a cuerpo Ya está Pues me hago esta misma La defensiva nada Paso, tío Voy full smurfing con esta Ahora tengo que guardarla Yo tenía guardada la cosa Ahí está Tengo dos Oro Clorofita También tiene un espacio para esto Esto lo tiro La OP es la otra No me jodas La OP era la defensiva No me jodas, tío ¿Qué tiene guardado esto? Aquí está Mira Tengo dos lágrimas de estas Aparación de escarabajo Voy a guardarlo aquí No, aquí no Vale Vale Perfecto Pero porque la defensiva es mejor Dice que aumenta la defensa Fuera de combate O sea Fuera de combate No te ayuda en combate Entiendo, ¿no? A ver Se acumula hasta tres veces Cada carga aumenta la reducción Un 15, 30 y 45% Si no te pegan ya Pero ¿cuánto dura Lo de que no te peguen? ¿Cuánto dura eso? Lo de que no te peguen Ah, la vas cargando Au Bueno, pues luego me la hago, ¿no? Y las pruebo Las dos Bueno, pero tendría que farmear Más clorofita Ah, tío Bueno, no importa Voy full ofensivo Ya está Parecen meteoritos A las cinco segundos Sin ser atacado Acercargo A estar abajo Oye, ¿cómo? ¿Cómo desinvoco al...? Ah, sí Vale Es para que el tigrito No me mate a estos Aquí Eh, que jodan Déjame Que jodan Vale Aquí tengo que matar Un golem, ¿no? Ah, y hacerlo De las antorchas Aquí tengo mucho que hacer Todavía, ¿no? ¿Que me ha quitado doscientos y pico? Ah, claro No llevo alas Me he hecho un montón de daño Porque no llevo alas No me gusta mucho Esta armadura, ¿eh? El da... El bufo no dura nada Escucha El bufo no duró una mierda Me estoy arrepintiendo De haberme la hecho Dura un golpe Nooo Pues vaya mierda, tío Me tendría que haber hecho la otra, ¿no? Vale, escúchame Tenemos que hacer ¿Cómo se consigue? ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo se consigue el cebo Para el duque? Help Me han dado octoplasma Por la cara Hasta luego, Río Para que te vaya bien, loco Tengo una llave dorada Ese ni lo intentes ¿Por qué? Qué bonito, Mayne Muchas gracias, hombre Qué lindo Los gusanos de trufa Eh, ectoplasma Vale Pero, ¿dónde? ¿Dónde exactamente? Es un gusano en el bioma de hongos azules Ya, pero, ¿dónde sale ese gusano? Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa Qué pasa, qué pasa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa explosión? Ah, es el tonto este Este ya lo tengo No te preocupes, Mayne Escucha ¿Cuánto octoplasma me hace falta? ¿Cuánto octoplasma me hace falta? Para lo de la calabaza ¿Y dónde consigo calabazas? Ah, la vela de agua Nunca está de más tenerla Las llaves doradas Ya no me interesan Lo más mínimo Tenedor del infierno ¿Qué me ha dado este tío? Lanza una bola de fuego Que explota Una mierda Y es lo que pego, ¿no? Lo que pega la de Carrie Vale, entonces aquí ya no hacemos nada, ¿no? Ah, lol Me equivoqué, escena Perdón Vale, a ver ¿Qué tengo que hacer? Semillas de calabaza en la criada En la criada En la driada ¿Dónde está esa tía? Vale, la veo Tienda Semillas sagradas ¿Qué es eso? Calabaza Masetero Resplandor Espina temblor Hoja Mala hierba ¿Dónde planto las calabazas? ¿Dónde planto las calabazas? En donde sea Aquí, por ejemplo Vale ¿Tengo que plantar 30? ¿O de cada planta salen varias? ¿Sabéis si tengo que plantar 30 o de cada una? 30 ectoplasmas 15 para calabaza Y 15 para frost Hostia, 30 ectoplasmas Me faltan muchos Pues me faltan muchos ectoplasmas Loco ¿Qué fumada es esa? ¿Dónde tengo los ectoplasmas que me sobraron? Yo tenía varios, ¿eh? Había un cofre donde yo tenía ectoplasmas Yo en alguno tenía ectoplasma Pero como tengo los cofres hechos un desastre Buah, tengo los cofres hechos un desastre, tío Pues igual, ¿no? Vale, perfecto Pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esta calabaza está lista ya? ¿Qué me pides, bobito? Pez ángel Se encuentra en lagos celestiales O sea, en el puto cielo, ¿no? ¿No tengo poción de gravedad? No tengo poción de gravedad No puedo ir al cielo Si no tengo poción de gravedad No tengo poción de gravedad Para llegar al cielo ¡No llego! ¡No llega! ¡No llega! No llego, tío A menos que haga un... Nada, pero me da mucha pereza Estar haciendo una... ¿Sabes? En plan una escalera y tal Bueno, escúchame Voy a por el gusano ese ¿Qué haces aquí, loco? Ah, este pende de mierda Luego te los paso, Maquiavelo Yo tengo aquí De estos de setas Azules ¿Cómo se consigue el gusano? ¿Me lo decís? Por favor ¡Muy a hostia! Solo mirando Sale natural Pues voy a tener suerte Ya verás Chicos Algún día voy a ponerme A minar todo esto ¿Vale? Con el taladro O con la máquina UFO esa Que he visto que hay como un platillo volante Que destruye todo rapidísimo Vale, pero es GL, ¿no? Para encontrar aquí el gusano Como para ver algo aquí Como para ver algo aquí Es un gusano Es un gusano súper pequeño ¿Y cómo coño lo ves, tío? ¿Me pongo a mirar todo? Ya sé que sale de manera natural Pero digo A llenar un poquito Para que el gusano tenga más de dónde salir ¿Sabes? He matado bichos Espero que no haya sido el gusano Ha sonado un gusano muerto eso, eh Me voy a cabrear ¿Ves? Es que escucho como que mato algo Voy a ser más terreno Llave del desierto Venga Buah, va a ser un coñazo, ¿no? Esto huele a que va a ser un coñazo. Tendré que expandir el bioma. ¿Cómo hago eso, tío? ¿Y eso cómo coño lo hago, tío? Claro, aquí tampoco va a salir, ¿no? Además está todo lleno de agua. Quita, tonto. Creo que se movía algo ahí. Los bloques de tierra azul no salen en tierra sin eso. Los bloques de tierra azul. Ah, estos. ¿Y cómo consigo estos...? Espérate. ¿Cómo expando este bioma? O sea, ¿cómo hago que la tierra se ponga azul? ¿Así? Esto me estorba un montón, ¿eh? Buah, esto va a ser un coñazo que flipas, ¿no, gente? Eh, ahí hay un gusano. ¡No, se ha ido! ¡Se ha ido, tío! ¿Por qué se fue? ¡Si nunca se van! ¡Hijo de la gran puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Oye, ¿y el cargol este? 15% potencia de ser, vale. ¡Qué hijo de su putísima madre! ¿Qué es eso? Ah, que me está matando esto. ¡Qué rabia, tío! Ya, sí, tiré semilla a la basura. Me da igual. Cuando la necesite, la buscaré. Oye, ¿las almas del terror dónde coño salen, tío? Es que nunca me acuerdo. Ah, era para expandir el... Vale, igual. Estoy aquí mirando, ¿sabes? ¡Vale, anda! Voy con mi red de mano. Voy con mi red de mano. We got him, boys. 666% potencia de cebo. Vale, we got him. Ahora, la pregunta es... Estoy preparado. ¿Cómo es ese boss? Es que yo nunca he visto ese boss. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no me estoy preparado? Vale. ¿Las almas dónde las tengo yo guardadas? Aquí. Usaré todo de trufa. Vale. Comidita. Que lo voy a gastar ahora. Las guías doradas me dan igual. Por culo. Vale. Tener alas básicas, aunque sea. Pero si yo tengo alas, tío. Tengo mis alitas aquí. Y tengo mi montura de slime. Lo que pasa es que he visto que es bajo el agua, ¿no? Es bajo el agua el boss, creo. ¿Cómo coño peleas bajo el agua? Encima del agua, no bajo el agua. Ah, entonces me lo hago fácil, loco. Me voy. Easy. Momento. Esto por aquí. Esto por aquí. La pregunta también es. Vale, tengo unas balitas más de clorofila. Más unas balitas de clorofila. Bueno, creo que tengo, ¿no? Vale. Ah, tengo un solo lingote. Bueno. Más balas de clorofila. Vale. Voy chetadín, ¿eh? No, espérate. El tigrin aún no. Tengo algunas pociones, no muchas. Tengo poción de piel de hierro. Y arquero, no tengo más. Pero claro, como no voy a utilizar flechas... ¿O sí? Ah, claro. Me hace falta... Espérate. Que tendré que hacer... Tendremos que hacer plataformas. Hay que hacer plataformas. Ya harás que el boss no es pa' tanto, tío. Ya harás que el boss no es pa' tanto. Y estáis aquí dramatizando. Seguro que el boss no es pa' tanto. Y estás aquí dramatizando, tío. A ver qué pociones tengo. Necesito la poción del blindado. Del blindaje. O como se llame. Ah, bueno. Esa me la puedo hacer. Porque tengo... Prismaritas de estas. A ver. Tengo prismitas. Prismitas. Y también tengo... ¿Cómo se hacía la poción esta? Poción prismita. Poción de fuerza vital era, ¿no? Que aumentaba creo que el 10% en la vida. Necesito agua embotellada. Prismita. Luz de luna. Espina temblor. Agua de hoja. Joder. Luz de luna. Espina temblor. Un momento. Ah, pero no me quedan luz de luna, tío. No me quedan luz de luna, tío. ¿Cómo coño hago esto, chavales? Necesito luz de luna. No puedo, ¿no? Bueno, ¿y la otra era? Es que esta poción es muy buena, tío. La poción de prismita es muy buena. Ay, me suena la polla, tío. Pcq ha blindado, a ver. Vamos a preguntar al guía. Raíz intermitente. Vale, raíz intermitente. De eso creo que sí tengo. Raíz intermitente tengo alguna, ¿no? No me veas que tampoco tengo raíz intermitente. Joder, tampoco tengo raíz intermitente, tío. Tengo que empezar a plantar, eh. Mira, raíz intermitente, mala hierba, luz de luna. Sí, tengo las semillas, ¿sabes? Tengo las semillas, pero no planto nada, tío. Mira, paso, tío. Si me mata, me mato. Ya está. Al menos ya sé cómo se hace este boss. Ya sé dónde conseguir... El gusano. Vale, plataformas. Plataformas. Me voy a llevar esto también. Ya está. ¿Qué tal, tostadores? Me voy. Y me vuelvo a chutar esto. Pum. Pum. Y pum. Me voy. Pa, pa, pam. Si me mata, me mato. En pa'l culo. Pa, pa, pa. Vuela. Chico. ¿Qué pasa? Ah, vale. Si me mata, me mato. En pa'l culo. Pues va muy bien, tostadores, la verdad. Pues ha sido un buen día. Coño, ya va maldita. Que no la uso para nada, la verdad. Pum, pum. Pum. No paro de tirar cosas, eh. Todo el rato. Bueno, se viene kill del duque, ¿no? Mira estos ahí. Estos cabreos. Se viene kill del duque. No, no sé qué es la bolsa del vacío. No sé qué es la bolsa del vacío, bro. Vale, eh... Aquí. Vale, ¿cuán profundo tiene que ser esto? Voy a hacerlo largo. Voy a hacer, ¿qué? Cuatro niveles. Me he ido a recoger más ítems ya, pero es que no sé cómo se hace, macho. Qué divino, ¿yo? Ahí va. Mierda, he puesto uno mal. Me voy a cubrir todo. Si no me da el toque. ¡Ey! Eso no me gusta cómo he quedado ahí. Vale. Entonces, ahora toca hacer una plataforma más arriba. ¿Vale? Así, por lo menos, ¿no? Joder, tío. Yo sin el control no veas, ¿eh? Voy a hacer cuatro niveles. Arena contra el duque. Yes. Como sabéis, ¿eh? Joder, macho. Yo soy el único tonto que no entiendo de este juego, tío. Vale. Ahora para arriba. ¿Por qué sale así tan rara? Sale súper rara, tío. Qué rara sale. Ah, por el control. Vale, ok. Espérate un momento. Ah, sí, que quede bonito, tío. Ante todo que quede bonito. Lo práctico da igual. ¿Qué es eso? Era un pu... Era una nave flotante. Una nave... Un platio espacial. ¿Invasión alien? Pero había que matarlo. No había que matarlo. Oh, shit. Vale, pues ya lo sé para la próxima vez. No tiene ni idea. Solo ponete de base que se pusiera en rojo. Vale, vale. No tiene ni idea, ¿eh? ¿Cada cuánto sale una de esas? Mataste el señor Paz. Muy raro. Joder. No tiene ni idea, tío. A nivel de suelo es rarísimo. Qué rabia, tío. Pues yo quería ver la invasión esa. Hombre, yo creo que todos lo hubiésemos matado, ¿eh? Ey. Mira la cantidad de cosas que hay aquí. ¿Qué es esto? Avión de papel. Que es un avión... Avión de papel. Arapos. ¿Qué cantidad de mierda me dejan, tío? Maba pirata. Invoca una invasión pirata. Vale. Arco gigante. Equipable. Decorativo. Arapos. Bueno, puedo invocar la invasión pirata. Algo es algo, tío. Así que la invasión pirata no me suelta nada útil. Todo mierda, tío. No, me quedé sin madera. Vale, aquí hay madera. Vale. Vale. Banco de trabajo. Linterna de madera de palmera. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. He visto tus vídeos de YouTube y veo que te quejas de la wiki oficial. Es mejor que la de fandom. Ya, tío. No, no, no. Si yo utilizo la de fandom. La de wiki, la de oficial, me parece malísima. La de fandom es dios, eh. Puede ser un nivel más. Vale. Ya está. Un nivel más y me hago el boss. No me va a dar la madera, ¿no? Para terminar esto. No me va a dar la madera para terminar esta última plataforma. Mierda, tío. Vale. Usar el shift como multiherramienta. Es que tengo esto, tío. ¿Cómo pongo el shift como multiherramienta? Vale. La plataforma de esta. ¡Ojo! ¡Otra más! ¡Los marcianos nos invaden! ¡Let's go! ¡Ha salido otra! Bueno. ¿What? ¿Y las plataformas? Espérate que me bufo, eh. Vale. Voy a poner una hoguera. ¡Ah, esto no puedo ponerlo! Espérate. Vale. Tira para la casa. Ah, vale. ¡Loscura marciana! ¡Qué chulo! ¡Pero locón! ¿Qué hacéis ahí? ¡Pero se avide mi casa! 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 ¿Qué es esto? Ah, una Bueno, igual voy un poquito roto, ¿no? Bueno, mi vida, hola Que me estoy confiando mucho, ¿eh? Cuidado, que me lo explican, cuidado Está guapísimo el evento, ¿eh? ¡Ey, me matan, me matan, me matan! Gol Me matan tú ¡Hostias! Que palmo, ¿eh? ¡Es que viene otro! ¡Otro! Casi me angurrean ¡Baja de ahí, huachón! ¡Baja de ahí, cagón! Lamentable La verdad, patético ¡Coño, que viene otro! ¡Otro! ¡Qué guapo está este evento, tío! ¡Me flipa! ¡Me muero, eh! ¡Me muero, me muero! Un momento, eh ¡Me muero, eh! ¡Se ha muerto el platillo! ¡Sombrero de aluminio! ¡Sombrero de aluminio! ¡Sombrero de aluminio, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cenobáculo! ¡Usa los de mana! ¡Invoco un áudio para que luche por ti! ¡Qué chulo! ¡Estandarte Poción curativa ¡Lanzador de electrosferas! ¡Ay! No tengo nada para utilizarlo ¿Qué es mejor? ¿El báculo de tigre? ¿O el... No hay llave ¿Qué llave? Torso uniforme marciano ¿Qué es la llave? Vale Te voy a dar una llave De una montura Con vuelo infinito No me jodas En serio Pues bastante F ¡Eh! Gancho antigravitatorio ¡Qué guapo! ¡Este está guapísimo! ¡Qué chulo el gancho este! 42 daño de invocación 43 ¡Ey! ¡Las calabazas! ¡Tú! ¡Mis calabazas se han ido a la mierda! ¡He perdido las calabazas! ¡Tío! ¡He perdido las calabazas! ¡Bien! ¿Dónde meto las calabazas? ¡Mómetelas aquí mismo No, aquí no Voy a ordenar Vale, pues Voy a terminar por el otro lado Me ha gustado mucho ese evento Tío, está muy guapo Va a ser que hacen bastante daño No sé qué es mejor Si el tigretito O el ovni Oye, ¿y no se puede hacer un invocador Para la invasión alienígena? Como el pirata este Mapa pirata A ver, por culo El mapa pirata me da igual Con los marcianos tengo por la inminiatura Sí Hombre, quiero hacer también el duque este No sé qué Que invite más al click Los invocadores son las sondas Tú, pues es raro, ¿no? Que me hayan venido dos sondas aquí en el mar Me han venido las dos sondas aquí en el mar Hay que iluminar un poco esta vaina, ¿no? Vale Ay, que no he puesto las plataformas Bajan su ratio de spawn No jodas Es que alegría, tío No jodas Chico Y el duque este que suelta interesante No rompas las cosas Alas, un arco muy bueno El arco multiflechas Esto suena OP, ¿no? El tsunami Dime que me da para terminar Que si no me da mucho toque Uff Vale Vale, entonces me queda Una plataforma por aquí también Aquí, por ejemplo ¿No tengo madera? Ay, me cago en mis muertos Espérate Es que la... El farol ese no se puede poner Sobre la plataforma, ¿no? Vale 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 Voy a ponerlo aquí abajo ¿Qué hace, bobo? Esto aquí Con esto aquí Vale Estoy ready, eh Estoy ready, loco Poción de estas Unas galletitas de navidad Estoy ready Ah, no jodas Bueno, da igual Un huequito y a pescar Pero sale siempre Aviso pone Coño, que rápido ha salido Coño 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 Joder, lo que vuelas, ¿no? Guadalupe, ¿qué te meto, tú? Ven a Mele, guachón Ven a... Ven, 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 ven a Mele Ya está ¿Qué? Me muero, me muero Vale, ¿quién fue el que dijo que no podía? ¿Quién fue el que dijo que me ganaba? Tú, ¿no? Janisky Alas de Fishron, amenazante Se puede equipar en reluas decorativas Permite volar y gas lentamente, permite viajar rápido en el agua Qué guapas, ¿no? Qué guapas, tú A quitarle el tinte, a ver Qué bonitas ¿Qué más me ha dado? Tifón de cuchillas Esto es una mierda, ¿no? Esto es para magos, ¿no? Esto persigue a los enemigos por algún casual Las cuchillas que se mueven muy rápido ¿Hace foro a los enemigos o algo esto? ¡Lol! Va por ellos y encima como que rebota, ¿sabes? ¡Wow! ¡Wow! Está roto, chaval ¿Qué más me ha dado? Trofeo del duque ¡Eh! ¡Me han dado el trofeo! No, el tinte me lo voy a quedar Voy a ponerme el tinte, yo qué sé En las botas, ¿sabes? En las alas Alas de fuego, tío ¡Cómo molo, tío! Poción curativa Eh, pasa Regalo ¿Y cuánto vuelan estas alas? ¡Dios! ¡Esta sala vuelan un montón! ¡Esta sala vuelan muchísimo! ¡Vuelan muchísimo! Un skin que se hace con tinta negra, vértebras y tela Está buenísima Un skin Son las mejores alas de momento ¿Las mejores son estas? ¡Wow! Me lo he marcado, tú Me lo he marcado Vale, voy a guardar el tomo Porque total No lo uso Me voy a guardar las alas también Toma Para, para, pam, pam Vale, pues ya está, ¿no? ¿Qué es esto? Devosión obsesiva Derrotar al sectario antiguo Líder fanático del aquelarre de la mazmorra ¿Intentamos eso o qué? Tú, intenta el evento ese Si lo empiezas no puedes terminar Hombre, me imagino que el evento terminará si me matan Digo yo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién viene? 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 Mira, blindado Ah, espera un momento Tengo para combinar cosas Creo Creación ¿Puedo combinar el guante con algo? Nudillos de carne ¿Dónde busco esto? Ah, con el emblema del vengador Puedo combinar estas dos cosas Me he quitado una cosa ¿Qué es esto? Tengo que guardarlo Vale, vamos a ordenar esto Qué escándalo, ¿no? Voy a guardar esto aquí Vale ¿Qué más puedo crear de mis cosas en el inventario? A ver Vale, las botas Tío, patines de hielo ¿Esto dónde se consigue? El evento inicia desde los cultistas hasta Moonlord Lo mejor es prepararse porque si mueres antes de Moonlord No se termina Y siempre estarán ahí los pilares Y es complejo ir a farmear si te faltan cosas Ah Mierda Escucha, ¿cómo hago los patines estos? ¿Esto sigue siendo material? Ah, lol ¿Esto sigue siendo material? Piedra de magma Esto creo que lo tengo, la piedra de magma Yo creo que tengo piedra de magma En Tundra las obtienes, pero La piedra de magma yo la tengo Me suena muchísimo, tío Me suena mucho Bueno, mucho, eh Estoy con... Mira, piedra de magma Pero si ataque cuerpo a cuerpo Vámonos Listo Vámonos En Tundra las obtienes Pero, ¿dónde? De los bichos ¿Qué pasa, Kazuki? Mira, Kazuki, lo que tengo Guanteleté de fuego 3% de velocidad cuerpo a cuerpo Luego tengo Botas relámpagos Es que quiero mejorarme las putas botas Patines de hielo A ver Patines de hielo Patines de hielo te rabia, coño En cofres A ver Ah, cofres de hielo Vale Vamos a por ellos, tío Mira, voy a ponerme esto aquí Porque la gente me lo dice muchísimo Lo del espejo mágico No paran de decírmelo todo el rato Muestra el arma que gira ¿Qué arma que gira? ¿Qué arma que gira? Kazuki, he matado al Al conde este del agua Al duque Y he matado He hecho el evento de los aliens también Qué guapo está este juego, tío Lo que acabas de ganar ¿Qué acabo de ganar? Linde, sí No entiendo Qué arma que gira ¡Ah! El arma que me asustó el duque El tomo, ese Ah, el tomo, ese De mago Vale, pero aquí quiero Bájate, coño Chicos Vale, aquí tengo que buscar cofres, ¿no? Me vendría muy bien una poción de espeleólogo Sí, he matado a plantera Por favor, bro He matado a plantera Al golem He matado al duque Fanron He matado a los aliens Aquí me hace falta una poción de estas, tío ¡Ojo! Por favor, los patines, los patines, los patines ¡Toma! La primera, loco ¡Ah, no! Esto no es ¡Ay, puta madre, loco! Las patines son así, ¿estas? Necesito una poción de espeleólogo, tío ¡Eh! Aquí no es Me alejo, ¿eh? La poción del cazador No la tengo tampoco Es que no tengo ninguna poción aquí, tío Si soy una máquina de minar Es que es una locura Bueno, el chiquito va alumbrando Más abajo Venga Más abajo Dios, como me gusta este puto juego, macho Llevo hora y media grabando Uf, faltan antorchas Gente, pero no entiendo Para que el evento sea de las antorchas ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tienen de especial las antorchas esas? ¿Qué tiene de especial las antorchas? Aguanta Hora ¿Qué tal? Vecca me ahora Ya, pero lo de que se convierta en un albioma Como que me da igual, ¿no? Ventisca embotellada No sé qué es ¡Ah! Antorchas acordes albioma ¡Ah! ¡Ah! Que te aumenta el drop Bueno, posiblemente, ¿no? Nah, gente, aquí no voy a encontrar nada, ¿eh? No las voy a encontrar, tío Las pesco mejor Voy a probar a pescar, ¿vale? Vamos a probar a pescar Me encanta pescar ¿Qué pasa? ¿No pica? Ahora Bacalao atlántico Rubina Pez espectacular Creo que es mejor buscar cofres, ¿eh? Pez apestoso Pez apestoso Bueno, bueno, bueno Poco a poco, ¿eh? Kazuki, poco a poco ¡Ah, la poción! Lubina ¿Ah? ¿Qué pasa si no quiero pescarlo? Ah, que suelta Vale ¡Qué guapo está esto! Ah, espérate ¡Ah, qué guay! O sea, lubina En plan Pez daga de escarcha Eso es nuevo 29 pez daga de escarcha ¿Qué es esto? Ah, que lo lanzo, ¿no? A ver cómo es Vaya mierda Ah, puedo elegir qué pescar y qué no ¿Puedo hacer lingotes espectrales? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se hacen? Caja de madera ¡Y se me ha roto! ¡Joder! ¡Qué guay! Ectoplasma y clorofita Pues sí que puedo, sí Oye, la poción de caja Esto es una mierda Que no quiero nada de esto, tío Dame algo bueno Gente, yo voy melee, ¿eh? Voy con la espada Voy a melee ¿Qué es eso? Mendo congelado Eso es nuevo Tú, es verdad El gato pocho este Basta Ahí, ahí mejor Arriba Como todos los gatos Si tengo de esto también 53 de pesca, ¿no? Otra vez se ha vuelto a tirar el gato Es retrasado Caja de madera Lingotes de cobre, tío ¡Jajaja! Lingotes de cobre Gente, aquí no sale nada, coño ¡Eh, pez de saphiro! ¿Qué es eso? Equipable Invoca un pez de saphiro con mascota ¿Dónde está? ¡Uh, qué feo es! ¡Qué feo es, por Dios! Espera Voy a agotarme la La poción de caja Y me voy Voy a aprovecharla Ya que me la he tirado Caja de madera Poción de minería Cebo Ya que me he tirado la poti de caja Pues la aprovecho, ¿sabes? Bacalao Bacalao Pez de caja Ah, esto era el arrojable Otra cajita de madera Pez bomba Apestoso Apestoso No sé para qué será Me voy a poner una poción Espectacular Lubina Con 81 poder de pesca Me da lubina ¿Sabes? Tócate la polla Caja boreal Espada de hielo Lingotes de oricalco Claro, en esa caja Me podían venir los patines Seguro, ¿no? Y me da una puta espada De mierda Las boreales ya congeladas Mithril Dispara un rayo de hielo Qué guapa Te paso de picar a la vez sin querer Lo de tirarte Tirarte todas las pociones No No me ha pasado Lo he hecho queriendo Porque lo leí un ¿Se fue una caja congelada? ¿En serio? No me di cuenta Lo leí un comentario de YouTube Caja de maderita Más cebos, tío Mendo congelado No me di cuenta Que se me fue una caja Pensé que era el mendo ese Espectacular Lubina Caja boreal Caja boreal Eh, los patines Los patines Los tenemos Scott Vale La espada de hielo Yo que sé Guarda ahí también Vale Pues los patines estos de mierda Ya los puedo combinar con los míos ¿No? Vale Botas del campo helado Ahora estas Esta mierda Hay que combinarla con Catiuscas de lava Ni puta idea Eso no sé qué es Vale Vale, pero mientras buscamos eso A ti habrá que reforjar eso ¿No? Ojito, Rafita Let's go Treinta y nueve putos meses De tier dos Loco Rafita Muchas gracias, tío ¿Cómo estás, hermano? Dame algo, ¿no? Cuatro de defensa Joder Ese es el mejor Es el mejor Buffo defensivo que hay, ¿no? Let's go ¿Has jugado el Osu? No O sea, sé cuál es Pero no Botas de flotación Eh, yo tengo unas botas Creo Es que tengo estos chuncaos Tío Tengo de todo aquí La verdad Botas de pez de vela Tengo estas Botas de pez de vela Y aquí tengo aletas Y ya Y ya Solo tengo eso Ah, mira Y las Tabi Las Tabi Es mejor que hay defensas defensivo Ya, me acabo de salir Míralo Defensivo Botas de flotación Más cráneo de obsidiana Botas de obsidiana Botas de obsidiana Más talismán de lava Catiuscas de lava Todo lo anterior Más 7 segundos de respiración en lava ¿Cómo busco todo eso, loco? ¿Cómo encuentro todo eso? Vamos por partes Las de flotación ¿Dónde salen? Y por favor Dime que no pescando Dime que las de flotación No salen pescando Por favor En el océano En cualquier cofre En las afueras Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo No quiero pescar ¿Qué pasa de alas, eh? Pero sigo sin poder llegar Al cielo, tío Sigo sin poder llegar Arriba Arriba Vale, pues no tengo Mucho más que hacer ya, ¿no? Los cofritos que están En el fondo del océano Me refería Vale, pues allí El cofre que está A la izquierda Porque solo hay uno, supongo Ey, ¿qué es esto? Ah, una argolla, ¿no? Ahí tengo que guardar Todo esto Bueno Escúchame El cofrecito que está A la izquierda Ya lo cogí Me queda el de la derecha Puedo ir a por él A ver Porque solo hay uno, ¿no? En cada océano ¿O me equivoco? Puede haber varios Puede haber dos o tres Escúchame, pues En el de la izquierda Había uno nada más Me han dicho que tengo que hablar contigo Para entrar al server de Minecraft Juste En... Por Discord Mándame privado Bueno, yo de todas formas Iré cerrando ahora, ¿eh? Mis panas O sea Voy a ir al océano Voy a ver si hay algo Y... A casita, ¿sabes? Estoy cansado Llevo casi seis horas de stream, loco Estoy cansado A menos que os suscribáis Y me deis ahí Cien pavos, ¿sabes? Ahora mismo Ya Estoy muy cansado, gente Vale, a ver No hay nada, loco Aquí no hay nada Me habéis engañado Gente, no hay nada No hay nada, loco Me habéis estimado No hay nada Me habéis estimado, tío No hay nada, tú Vaya timada me habéis hecho, loco Mira, no hay nada, loco Ni un cofre Lo tengo aquí y lo sigo seleccionando Vale, pues mira Voy a guardar las plantas estas Ya las plantaré Y los accesorios estos Voy a tirar cosas Espérate Ahí da el plazo a la polla Esto Recibamos el plazo a la polla Mochila colmena Mira, esto es el modo experto Vale Vale Pues ya está, chavales Tu segunda opción sería crear otros mundos e ir a buscarlas A lo ratita El que acá hace flechas infinitas ¿Para qué? Si voy a mele Puedo buscarlo en el mundo experto A ver Ejército de duendes Me tomo por culo Voy a perder el tiempo yo Con estos tontos Por cierto El ejército de duendes No sale en el modo experto ¿No? Solo sale en el modo normal Creo ¿Sí? Pues a mí en mi otra partida no sale nunca, tío Ah, pues el ejército de duendes A mí no me sale nunca, tío Me salió una vez en modo normal Y no me salió nunca más Aquí hay uno, ¿eh? Caña para respirar ¿Qué es esta mierda, loco? Caña para respirar, ¿sabes? Ahí va Me equivoqué Vale Caña para respirar Vale, una cosa Si yo mato a Moonlord En esta dificultad Ya lo que me queda Es crearme el mundo en experto Y empezar otra vez de cero, ¿no? Correcto Correcto Algunas ayuditas Como que ayuditas Eh, cofre ¡Otra puta caña de mierda! ¿Esto qué es? Montón de conchas Aletas Me ahogo ¿Esto para qué es? F, gente Nada, F Tendría que crear otro mundo y tal Bueno Voy a dejar el capítulo por aquí Voy a poner la outro Voy a dejar de grabar Y ya hablamos de algo Nos vemos Nos vemos Universe L Goodbye Tearripo Y ya está Barrios S H A A A D A A A ¡Gracias!